Y el acusado de causa de la muerte de este menor de edad al que atacó con un paraguas dentro de un trufo y fue enviado a Palma Sola. Habría cometido el delito de lesiones por sustraer un celular a una persona que se encontraba en una movilidad y lamentablemente la ha fallecido en la madrugada de este día. Según las investigaciones que se han realizado es que esta persona habría intentado robar y por eso ha sido la lesión que ha ocasionado en el ojo derecho. Pero no se tiene todavía si habría participado dentro de otros hechos más delictivos. Se está realizando la investigación. La persona ha sido puesta a conocimiento del Ministerio Público y a conocimiento de un juez cautelar quien ha determinado la detención preventiva de este ciudadano con el objeto de poder establecer la verdad histórica de los hechos. Indica que estaría bajo influencia alcohólica o sustancias psicotrópicas las cuales no le han permitido poder tener conocimiento de lo que estaba realizando. En principio serán lesiones graves, lastimosamente ha fallecido, entonces se amplía la investigación por el delito de homicidio.